seguidores pero vamos a ver este trabajo aquí hay un punto muy importante se reventó esa t esto es de agua caliente este trabajo ya lo habíamos hecho anteriormente se puso aquí se había abierto de aquí del centro pero ahora se abre ahí ahora que nos percatamos cuál es el problema el problema aquí tenemos un calentador de conservación y ahí tenemos el otro y tiene sus válvulas de alivio directamente el calentador este es una y esta es otra cuál es el problema porque se reventó porque se está generando una sobretemperatura ya que aquí trabaja con este tablero de control que son dos bombas bien son dos bombas vean la presión que generan ahorita nos tenemos a 3.5 ahora cuál es el detalle de esto el detalle de esto que aquí lleva un circuito cerrado como lleva un circuito cerrado se está generando una sobrepresión aquí si se alivia ver aquí se va a aliviar la sobretemperatura sobre presión porque aquí el circuito cerrado dice que tenemos un hidronomático y el calentador pues tiene su válvula de alivio porque se generan esas sobretemperaturas aquí igual esta como ves tú no no se abre tan seguido pero ésta sí se está abriendo y aquí se está generando la sobretemperatura pero aquí viene el detalle bien importante vean cómo está como está abierto se abrió se abrió la directamente la piel pero por qué porque se generó una sobretemperatura aquí en esta línea y el tema es que no se alcanza a aliviar no se alcanza a aliviar porque tenemos el check porque si se genera una sobretemperatura nada más se está aliviando aquí vean y aquí se alivia a través del calentador pero cuando se genera después del check pues aquí por eso se nos está reventando que vamos a hacer vamos a poner vamos a poner una válvula de alivio vamos a cambiar esto a cobre y vamos a meter una válvula de alivio a ver bueno pues ya cortamos vean aquí es a donde vamos a poner la válvula de alivio porque aquí nos está atorando si ustedes ven el check vean el check nos manda la en esta dirección entonces cuando se genera una sobretemperatura el check impide a que se alivie esto es como una compuerta porque nada más permite en este sentido el agua pero y la válvula de alivio la tenemos aquí en el calentador y allá está la otra entonces eso check nos estaban impidiendo a que se aliviara esa sobrepresión por eso se nos estaba reventando la tubería ahora que hicimos ya le le pusimos un conector que es de una y media que es de 50 en tubo plus entonces su reducción un simple una llave para que no se nos regrese el agua estamos atorando aquí para poder soldar ok pues vamos a soltar y vamos a poner la válvula bueno ya soltamos aquí es a donde va la válvula ya traemos la conexión está en el tubo plus entonces después de ese check era cuando se generaba una sobretemperatura por eso como vienen en serie se nos rompía la tubería se abría por la sobretemperatura entonces vamos a poner la válvula de alivio y obviamente soldamos con las dos soldaduras la 95.5 que es más resistente y luego tapamos porosidad con la 50 por 50 y obviamente nuestra pasta y así es como nos queda vamos a colocar la válvula bueno ya tenemos aquí la válvula vean esta aparentemente ya viene calibrada esta es la válvula de alivio pero va a ser después del check ahora aquí vienen las especificaciones válvula de alivio y que nos dice el fabricante vean vamos a ver donde está la calibración aquí nos dice regulada a 7 kilogramos por centímetro cuadrado que son 100 PSI con fusible de seguridad esta es la válvula bueno aquí si lleva válvula de alivio porque tenemos un equipo hidronomático ahí está el sistema el tablero este es el tablero y este es su tanque precargado aquí está lo que quitamos entonces aquí si entra entra la parte donde les digo que aquí si es una válvula de alivio y entonces obviamente va aquí aquí ya la estamos metiendo la vamos a apretar con su respectivo teflor ya soldamos con 95.50 y ahorita vamos a ver ya el producto terminado bueno pues ahí ya colocamos la la válvula ya tenemos le pusimos ese tubo de un cuarto de cobre para el descoge si pero aquí lo más importante es que nos estaban atorando estos chefs ahí se generaba siempre una sobretemperatura en esta parte porque aquí tenemos otro chef vean y el sentido del agua es hacia allá y el sentido del agua es hacia allá entonces se estaba atorando ahí con esa válvula aquí si como les comento seguido de esto este si tendría que haber sido una válvula de alivio porque es un circuito cerrado porque manejamos un hidronomático y genera 3.5 kilos de presión ok bueno pues hasta aquí les comparto este trabajo de de estos equipos prácticamente una sobretemperatura a la salida del calentador después de un chef ya que lo pusieron vamos a respetar en la forma que está pero ahora ahí ahí pusimos la válvula sin problemas hasta la próxima y